¡Hola chicos! El día de hoy vamos a preparar algo súper delicioso y que te vas a sorprender de lo colorido que va a estar esta receta. Así es que, vengan, vengan, vengan. Les voy a decir los ingredientes para que quede súper delicioso. ¡Guau! El primer ingrediente es queso mozzarella rallado. Vamos a ocupar dos rebanadas de pan blanco y colorantes vegetales que le van a dar el toque muy especial. ¡Guau! El paso número uno es llevar el pan a tostar. Díganle a mamá que les ayude a llevar el pan a tostar. ¡Guau! Y ahora vamos a colocar en cinco recipientes una porción de queso mozzarella en cada uno. Ya que hayamos dividido el queso en todos los recipientes, ahora sí vamos a hacer la magia que se va a ver súper especial y súper bonito y súper colorido. Así es que, vamos a utilizar el colorante vegetal. Vamos a ponerle unas gotitas aquí a este. Uno, dos, nada más. Dos. Ahora sí que mamá ya nos puso el pan en el tostador, nada más tantito porque para que quede delicioso y se vea súper bonito para que quede doradito. Ahora sí vamos a colocar todos los colores del queso aquí, pero es muy importante dejarlos todos bien separados para que no se mezclen los colores a la hora de que se va a derretir este rico queso. Oigan, se ve súper bonito todos los colores aquí en el sándwich. Y ahora sí va a ser el toque especial y la magia de que los vamos a tapar. Lo vamos a llevar al microondas y lo vamos a poner 25 segundos. Díganle mamá. Y ahora sí ya salió del microondas. Y ahora con la ayuda de un adulto, es muy importante porque vamos a utilizar un cuchillo. Hay que partirlo por la mitad de un lado y por la otra mitad del otro. Y ahora sí van a ver el resultado increíble y bonito que va a estar nuestro sándwich tan delicioso. ¿Ya están listos para verlo? ¡Guau! ¡Qué rico! Y mira qué divertido. Vamos a tener nuestro sándwich de la escuela o nuestro snack por la tarde. ¿Les gustó? Estuvo súper divertido, ¿verdad? Denle me gusta a este video y aparte deja tu comentario aquí de tu parte favorita. Pero suscríbete para que veas más recetas divertidas y deliciosas contigo. ¡Gracias por ver el video!